y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube yo soy amigo picho gamer y bienvenidos a un gameplay más de call of duty avance warfare y como ustedes pueden ver hemos estado jugando este juego de armas que la verdad me ha estado gustando no he podido sacar una partida buena pero la verdad las partidas que he estado subiendo es en el momento que yo estoy jugando porque a mí me gusta que vean pues los juegos que hago lo malo que soy como lo disfruto y todo eso y pues no estar tanto tiempo aquí no más frustrándome porque no puedo sacar una partida buena y esas cosas así es que aquí estamos un gameplay más estamos una partida más de juego de armas la verdad la intención de los videojuegos es divertir no estresar no frustrar y nada de eso así es que aquí vamos a estarle dando un ratillo espero sacar una partida más o menos buena o más o menos mal no sé cómo vaya a ir pero pues aquí estamos mire vamos no mames cómo me lo parecen atrás ahí vamos 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 ah huevos desde donde desde donde adiós me tenía que llegar ese güey no mames qué pedo con me estoy cargando está sabroso ándale 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 con tus mamaditas a ver dónde estás dónde estás cabrón dónde estás cabrón qué talé apenas iba por aquel cabrón déjenme ser feliz no me dejan hacer nada cabrones no me dejan hacer nada cabrón un huevo ahhh no mames un huevo huevo A huevo Ajá, ¿para qué te atoras, manchi? No, pues, no te metas Ah, no mames, ahí lo tenía No puedo quedarme tanto tiempo fijo porque estos cabrones, uff, uff, están muy perros a esa madre Ah, no mames, a ver, esta, es que realmente no conozco las armas, pienso que esta tiene que estarla apretando el gatillo por cada bala que tira y creo que no, creo que tira ráfagas A ver, encontrémonos uno de estos, estos son de... de corto alcance, así es que con que nos topemos uno de frente Ah, ¿para qué brincaste, cabrón? Eres mío Esta pinche arma Ay, cabrón, esta pinche arma, como me cae gordo de aquí a que la saca Ya nos achillillaron como cinco veces ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Ay, ay, ay ¿Dónde está el wey del puto rayito? Un tirrellito colombiano Ay, 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 ay Ok, ya nos dieron otra No mames, me degradó una pinche arma Así como pues A ver si logramos salir en la única muerte, eh, en la última muerte como diario Vamos, 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 vamos Esos cabrones, como me respawnean a mero tras diario ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Todas las pinches muertes? Ay, 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 anda el otro well Ay, 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 ay Bueno, señores, pues este fue el juego de armas La verdad, pues De no jugar tanto Creo que me salió una partidilla más o menos, señores Miren, miren Ese wey yo estaba ya tratando de matar a otro cabrón Aunque valimos chorizo Pero pues ahí está, señores Yo soy su amigo Pecho Gamer Y nos vemos en el siguiente gameplay Bye Ahí está Fue el más último clásico ¿Hala dónde vas? No, 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 no ¡Gracias!